Música Solo por tu amor Solo por tu amor yo me moriré amor Música Ya no hay mas Ya no hay otra Música Ronald Y la promotora Lingo Música Alec Matazana Para todos los enamorados Música Para todos los enamorados Música Para esa hermosa parejita en casita Música Para Jochi, Miel, Renzo, Cajabarinda, Bacarinda Música Arriba va la Chirí Música Música Manuelito Flores Música Música Bailalo, Bailalo Música 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 Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Todo el mundo Música Música Eso Música 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 Suavecito, suavecito, suavecito Música Música Eso 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 Como baila Guarechirí Como le baila el Perú Música Música Arriba 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 Los brazos Arriba Arriba Más arriba Música 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 Arriba Arriba Marietana Guarechirí Y el Perú Música 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 Mi corazón me lo hice, si estoy enamorado otra vez Vamos arriba, la gente de Calahuaya Para Manuel de Zarate Cantando todo el mundo Así Luchito Tobasco ¿Cuál caray yo nunca vaya a San Lorenzo Chisti? ¿Cuál caray yo nunca vaya a San Lorenzo Chisti? Vamos arriba, arriba ¿Cuál caray yo nunca vaya a San Lorenzo Chisti? Y las manos arriba, arriba Eso Y las manos arriba, arriba Y las manos arriba, arriba Y las manos arriba, arriba ¡Gracias! Música ¡Gracias!